Esto comienza con un video de un sujeto que habla sobre el hotel, Alkyran, nuestro grupo de idiotas protagonistas, les adelanto, todos mueren de formas bien raras, el habla de la vista, música, hospitalidad, pero se pone raro y dice que quienes los han visitado terminan en tragedia, menciono a unos niños que envenenaron su niñera, otra apareció escocotada en la bañera y un pana que lo perseguía la policía y se lo despacharon a balazos en el hotel, dice que los espíritus de esos muertos aparecen en el hotel, pero que si los tratan con respeto y obedecen a los trabajadores estarán bien. Al lugar llega el amigo de Tom Holland, esta chica de Victorious, este pana que la verdad no lo conozco y me chupa un huevo y como administradora del hotel, Merlina de los Locos Adán del 91, la vaina es que Merlina del 91 le dice a los chicos que no permite grabar o tomar fotos en el hotel, recuerden eso para más adelante. Ellos como que no le hacen mucho caso y suben a grabar, están ahí porque son tres tiktokers que fueron a probar que en realidad no hay nada raro en el hotel y que lo paranormal no existe, entran a la habitación pero el vallenato sale y observa una especie de zombie pero no le hace mucho caso, más tarde le dan un paseo por el lugar, ella dice que es parte de una larga lista de conserjes que han protegido la privacidad del lugar, menciona que últimamente los espíritus han estado cada vez más inquietos, estos idiotas piensan que todo lo relacionado con muertos que aparecen es solo ficción del hotel y no creen en nada de lo que ella está diciendo, pone cara de loca y dice que si sienten escalofríos en las nalgas son los fantasmas atravesándolos, si se que eso nos escuchó muy bien, los lleva a una réplica en miniatura del lugar y les dice que hagan lo que hagan no pasen las cortinas, explica que le darán dulces para que los niños fantasmas que por alguna razón pueden comer dulces a pesar de no tener intestinos o una maldita boca se los quiten de las manos, movidi prepara el celular para grabar si pasa algo paranormal, se dan cuenta de que estaba grabando y se molesta, este dice que irá a filmar detrás de las cortinas donde la tipa le dijo que no debía entrar, le quita el celular, camina por un pasillo y se detiene, se apagan las luces, se asusta y hace lo mismo que haríamos todos si nuestra vida correrá peligro, grabar un directo, se encienden las luces, se dirige hacia la salida pero ve un aterrador camino de bebidas y entra en pánico porque son bebidas sin alcohol. Primer chingado, el gordo y la flaca esperan al imbécil que acaba de guindar los tenis, llegan Merlina del 91 y les dice que deben seguir en la charla. Más tarde en la barra hacen un video donde dicen que es mentira que está embrujado, que aún no ven nada raro en el hotel, el camarero les dice que no deberían grabar y ella menciona que no grabará más y procede a grabarlo. Ella menciona que irá al baño, en el pasillo empieza a grabarse y explica que no hay nada embrujado ahí y que los rumores serán mentira. Vuelve a la habitación y escucha ruidos que provienen del baño. Entonces aparece el que supuestamente se chingó la policía ahí y no tengo idea de por qué parece salido de un programa de TV de los 50. Entonces se la despacha, pero usan la vieja confiable de no mostrar más que el colorante rojo que lanzan los defectos prácticos. El vallenato duerme mientras un fantasma trata de quitarle la ropa para medirle el aceite. Pero él se despierta y se da cuenta que está más solo que Han Solo. Vuelve a la habitación, va hacia el baño y nota el charco de colorante rojo que dejó Victoria. Recibe una llamada de su difunto amigo, pero le cuelga. Escucha unas voces de niños y en vez de llamar a la policía, hace lo que haría un tiktoker, empezar a grabar. Y sigue las voces de niños que lo llaman, lanzan un muñeco de trapo que simula el cadáver de Victoria. Y vienen estos niños muy mal maquillados fingiendo que son fantasmas. Son la fantasía de cualquier padre, indefensos, maquillados y amantes de las paletas. Trata de razonar con los fantasmas diciéndole que no le hagan daño, pero ellos están muy ocupados chupando sus paletas con sus bocas e intestinos fantasmales como para hacerle caso. Y lo persiguen. Les dice a sus seguidores que llamen a la policía porque él no quiere interrumpir su en vivo. Abren la puerta y se quedan mirándolo como idiotas, no deberían matarlo o algo así. Intenta hacer una llamada pero ese teléfono murió en los años 70 y él no sabía que era un teléfono fantasma. ¡Joder! ¡Qué gran historia, tío! ¡Me emocionaba y todo, macho! ¡Qué final épico, eh! ¡Es buenísimo, buenísimo! Días después llegan estos tres periodistas y no la policía a investigar la desaparición de los tres tiktokers. Ella le dice que a los fantasmas no les gusta que graben porque se perturban, pero él le ofrece dinero para que los deje grabar tranquilos. Pasan las horas y cae la noche. ¡Esta perra está loca! ¡Damián, qué vas a hacer! ¡Voy a partir el banco! ¡Querer es poder! ¡Damián, déjalo ya, tío! ¡Espera! ¡La clave es creer en uno mismo! ¡Tío, te estás haciendo polvo! ¡Déjalo! ¡Fracasar es no intentarlo! ¡Se te ha ido la olla! ¡La clave del éxito es la perseverancia! ¡Déjalo, tío! ¡Cuanto más lo intentes, mejor lo harás! ¡Nunca abandones porque estás más cerca del éxito de lo que piensas!